Los afectados por la violencia ya tienen un mejor lugar donde ser atendidos. Este día la ministra de salud inauguró en el Hospital San Pedro de Ucelután la unidad integral de víctimas de la violencia, construida gracias a la Contribución Especial para Seguridad Ciudadana y Convivencia, que tuvo una inversión que supera los 233 mil dólares. La emergencia ha sido adecuada para atender en un ambiente de privacidad y bien atendida a una víctima de violencia. Y esta área que es la de salud mental, donde se le dé el seguimiento a la paciente o al paciente víctima de violencia, sea esta violencia contra las mujeres, violencia intrafamiliar, la violencia generalizada, violencia de todo tipo. Para el encargado de esta unidad en muchas ocasiones las personas no buscan ayuda para sobrevivar su problemática de violencia y eso dificulta en cierta medida el brindar atención oportuna. Es difícil que alguien diga yo estoy siendo violentado, ¿verdad? Entonces en ese sentido, con los esfuerzos de prevención y promoción, estamos focalizando y enfatizando la atención que debe de brindar. Según la ministra, si bien es cierto que esta nueva unidad solo ha sido establecida en el Hospital San Pedro, eso no implica dejar desamparadas a las víctimas de violencia que optan por la consulta en las diferentes unidades de salud de Ucelután. Estamos debidamente articulados con la unidad de salud, la unidad comunitaria de salud de aquí de Ucelután, con la unidad comunitaria del Molino, con la unidad comunitaria de La Cruz y la unidad comunitaria de Puerto Parada, porque no es solo que la víctima viene al hospital y después la víctima luego se le atiende y se le dé el alto y hay que Dios la socorra. No, ¿verdad? Ella puede venir referida de la unidad de salud para el hospital, sino que le siga su tratamiento y su atención psicológica. A nivel nacional serán seis unidades como esta las que se creerán en los hospitales priorizados. En el municipio de Jiquilisco, siempre en Ucelután, también se estableció una y fue inaugurada este jueves en horas de la tarde. Informó para Noticieros Sucesos, Arnoldo Andrade.